Hoy, chavales, voy a hacer algo, ¿vale? Que hace días que no hacemos. Porque, claro, sabéis que todo lo de Karmaland lo estamos subiendo al canal de Starscraft. No tengo mucho contenido de Karmaland, claro, porque se me llevó la nave. ¡Ayudadme! 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 ¡Se me llevan! ¡Que se me llevan! Me gustaría ver lo que han estado haciendo mis compañeros durante mi ausencia en el planeta Karmaland. Y tengo un vídeo de mejores momentos de lo que han estado haciendo que me gustaría ver, a ver qué sucede. Best moments, best moments of Karmaland, que yo no he, o sea, en los que yo no he participado porque estaba con los aliens, ¿vale? Es decir, ¿sabéis? No va el chat. No estáis aquí, pero estáis aquí, que es lo importante. Yo voy a ir construyendo mi fábrica, te mando un mensaje. ¡Quackity con Alex! ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Lo has visto? ¿No? ¿En serio no? ¿Cómo? ¿Vi algo como que se podían tirar los animales? Ah, pues sí es verdad que se puede subir por aquí, coño. Yo he estado haciendo el subnormal todo este tiempo. ¿What? Hombre, pero con escaleras... ¡Vamos, Alephi! ¡Vamos, Alephi! Alephi es una persona que quiere ir con seguridad y con calma. Y solamente baja de día, con precaución. ¡Hostia, directo, eh! ¡Ha entrado limpio! Le hicieron la trampa, le hicieron la trampa, ¿no? Que no tienes solo un diamante. A ver, la licencia de la Macarena sabe que yo estoy diciendo la verdad, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Luzu, ¿a quién me vas a creer? ¿A mí o a un argentino? ¿Un argentino? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Puta! ¡Hostia! ¡Qué hostia! ¡Puta! ¡Guau, vaya hostia! ¡Vale una esmota! ¡Vaya hostia! ¡Tanga la trampa que se acaba de dar un niño! ¿Se ha muerto, no? ¡Estaba muerto! ¡Hostias! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, chaval! ¡Hasta luego! ¿Qué es eso? La coñona ¿Qué es eso? La coñona Te presento a la coñona ¿Qué es una coñona? O sea, claro Quackity no lo entiende ¿Sabes? ¿Qué es un coño? Ya estoy, ya estoy ¿No sabes lo que es un coño, Quackity? Yo tampoco Yo tampoco lo sé Luzu, ¿qué es un coño? Luzu sí no tiene hija Hijos de puta Es lo que tienes entre las piernas, Quackity ¿Qué hijos de puta son? Y he subido aquí Me ha costado El rubio, usted te quería enseñar algo ahí abajo ¿Ahí abajo dónde? ¡Hostia, lo he visto! Ahí abajo, justo Vaya No lo ha tirado de milagro, ¿eh? Hostia, que te ha picado ¡Ah! Quédame, ¿a qué timón me ha picado? Que me ha picado en el cuello Aquí, Juan ¡Juan, Juan! ¡Juan! ¡Juan, ven aquí! ¡Juan, ven aquí! ¿Me escuchas? ¿Juan? ¡Está la... ¡Ah! ¡Aaah! ¡Joder, con los gritos de Munker! ¡Qué manía tiene con pegar esos gritos! El cabrón está todo el ratado Y luego te mete un grito Matan de un golpe, tío De un golpe Me iba persiguiendo ¡Juan! ¡Le lanzan la bomba! ¡Maravilloso! ¿Cómo lo había visto esto? Con la voz ingame Es 20 veces mejor, ¿eh? ¿Cómo quitan tanto? ¿Cómo quitan tanto? ¿Qué me va a matar? Mátalo, tío Mátalo, mátalo Ahí está Ahí el temorio de Tazmania ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Nueve segundos, ocho! ¡Y voy! ¡No puede ir más rápido! ¡No puede ir más rápido! ¡Oh! ¡No, otro! ¡Eh! ¡Oh! ¡Es muy... ¡Ja, ja, ja! El Quackity ha tomado el por culo Es el primero que he visto Lo siento, Quackity El Quackity ha tomado el por culo El Quackity ¡Pedre Quackity! ¿Cómo ha llegado? ¡Modo, modo, modo épico, eh! ¡Este aquí! ¡Inserte música de Tigreff! ¡Mierda! ¿Lo que he hecho ha sido racista? ¡Oh, qué hijo de puto! Eh... Más, 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 más ¡Ah! 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 ¡Son 200! ¡El Mangel, tío! ¡El Mangel es un personaje que alucina, tío! ¡Dame el diente de dos! ¡Dame el diente de dos! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Es por donde está Fargan, Héctor! ¡No! ¡No! ¡Pero, tío! ¡Pero si luego! ¡Pero si luego! ¡Pero si luego están llorando! ¡La madre que me parió! ¡La madre que me parió! ¡La madre que me parió! ¡Pero cuántas veces se ha caído ahí! ¡Cuántas veces se ha caído ahí! ¡Cuántas veces se ha caído ahí! ¡Que te puga! ¡No te tires, mi niña! ¡Que te puga ya! ¡Me niña! ¡Me niña! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Cuakiti! ¡Chica, tu madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero, cuakiti! ¡Ve que les pega todo y se pone delante! ¡Ay, ay! Ya, 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 ya está. ¿Esto qué es un acceso a una mina o qué? Como Nicky, como Nicky Mina. Nicky Mina. ¡Oh! No me lo… Al coñito caliente. ¡Ja, ja, ja! ¿Pero este tío? ¡Hala tú! ¡Pero que este traería va a hacer mierdas! Pero eso no se puede hacer, ¿no? Esto es ilegalísimo. Esto no lo tiene que saber nadie. ¡Hombre, es ilegalísimo total esto! Vamos a ver, vamos a ver. ¡Total! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Por qué te ha caído? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El Páncheles otro nivel, eh! ¡Gracias!